Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, agradecida con la invitación que me han hecho para compartir algo de lo que también a lo largo de la vida he ido aprendiendo y que ustedes también puedan aprenderlo. En el día de hoy en nuestro canal Hogar TV, en práctico y sencillo vamos a trabajar una caja multiusos en MDF, que usted le puede dar el uso que quiera, ya puede trabajarla para servilletas, para algo de cocina, para joyas, para lo que quiera. Vamos a empezar primero con la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! En esta caja vamos a trabajar en el día de hoy dos técnicas. En nuestra portada vamos a colocar esta lámina adhesiva y en nuestros costados vamos a hacer una técnica de decapado o desgastado. Es algo de lo que hoy está en moda con las técnicas vintage y nos sirven para muchos fondos, para muchos proyectos que parecen antiguos pero traídos también como a lo moderno. Lo primero es que miremos que estas cajas siempre vienen con una puntilla o un palito. Si se los podemos retirar es mucho mejor para trabajarlas. Incluso podemos dar mejores terminados. Se los quitamos, de esa forma las separamos y la vamos a trabajar mucho más fácil. Los dejamos aquí a un ladito. Entonces, nuestra caja, ya una vez separada, la vamos a poder trabajar y manipular más fácil. El primer paso que vamos a hacer, como ya en otras ocasiones les he comentado, es sellar nuestra madera. El sellador es para tapar los poros de la madera, para prepararla un mejor lijado, para que nuestra pintura nos rinda más, para protegerla contra el tiempo. Entonces vamos a sellar en un solo sentido, no lo vamos a hacer cruzado, sino simplemente así en esta forma. Puede ser así o así, pero en un solo sentido. Ya una vez aplicado el sellador, lo vamos a dejar secar el mayor tiempo posible para después lijar. Yo ya traigo unos pasos adelantados. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a aplicar aquí primero en esta parte. Lo vamos a trabajar en dos tonos para hacer la técnica. Mi lámina tiene tonos cafés, tiene tonos verdes, tiene tonos azules. Yo escogí un café parecido a esto y un verde parecido a esto para trabajar nuestro decorado. Entonces, la capa que vamos a aplicar primero es la del café. Y la aplicamos así mismo también con pincel. Por lo menos se deben aplicar dos capas, que queden bien. Al utilizar buenos productos, con dos capas generalmente es suficiente. Entonces, mientras ella se nos seca, vamos a ir trabajando nuestra otra parte. Entonces, lo vamos a hacer solamente en sus laterales, ya en los bordes. Luego entonces miramos qué color vamos a aplicar. esta parte la trabajé en un tono amarillo con blanco, más o menos similar a lo que yo tengo en la imagen. Todo para que me contraste también con la imagen. Aplicamos una segunda capa. Empezamos por el primer lado que ya está más seco. Ya después de esta segunda capa vamos a trabajar la técnica de decapado. Siempre entre capa y capa hay que esperar que se seque, para evitar que al estar húmedo, si yo le pinto así, ella me va a arrastrar la pintura de debajo y me va a dejar parches. Entonces, hay que esperar que se seque lo mejor que se pueda, para que no suceda esto. Esos parches van quedando como huellas y no va a quedar nuestro trabajo bien terminado. Entonces aquí ya terminamos esta parte de atrás y le hacemos también a esta otra parte. de esta manera nos queda nuestro nuestro primer color. Es el que nos va a servir de base para nuestra técnica. Esperamos que se nos seque para poder continuar con el segundo paso. Ya en un momento revisamos que ya esté seco y empezamos la siguiente parte. Dando tiempo a que se nos seque un momento, entonces si recuerdan, nuestro primer paso había sido sellar la caja. Entonces, ya después de un tiempo prudencial que se seque, el siguiente paso es lijarlo. Si revisamos, revisamos bordes que nos quede todo suavecito y lo limpiamos. Ya aquí nos queda la madera lista para pintar, pero no la vamos a pintar todavía. Vamos a trabajar primero esta parte y después haremos los bordes y la parte de abajo. Estas partes ya las tengo adelantadas de este paso. Entonces, aquí una vez que ya está seco, entonces existen varias formas de hacer un decapado. En este caso, en esta ocasión lo vamos a hacer utilizando una vela. Entonces, ¿qué hacemos con la vela? Se la aplicamos por todas las partes donde yo quiero desgastar. En este caso, le voy a aplicar a toda la superficie la vela para que ella que hace que después cuando apliquemos la otra capa de pintura no se nos pegue a la que está debajo y también sea más fácil retirarla. Ya con una vez aplicada la vela, entonces procedemos al siguiente paso que es aplicar la capa de pintura diferente a este color. En este caso, voy a aplicar este que se parece un poco al verde que tenemos acá. Estos son productos al agua y de estos productos líquidos debemos revolverlos siempre, por lo que cuando han estado quietos ellos se asientan, entonces salen como separados. De esta manera, entonces los volvemos a integrar. Aplicamos una capa bien aplicadita, nomás con esa y con esa luego hacemos la técnica. Esta sí la aplicamos así como pintando común y corriente, pero mirando que nos quede bien el verde, que no nos vaya a quedar parchudo, para que después la técnica nos quede mucho mejor. ¡Gracias! 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 Así ya con estos colores lo dejamos secar y mientras tanto vamos a trabajar en la tapa. Como la lámina adhesiva no es un papel transparente, sino que es un papel mucho más grueso, no requiere que mi base sea blanca. Incluso cuando la lámina no me cubre toda la superficie, yo puedo decorar primero el fondo como lo tenga pensado y después pegar la lámina. No voy a tener problema. O puedo pegar primero la lámina y después le termino de trabajar el fondo. Entonces, en este caso, ¿qué hice yo? Sellé mi madera y sobre esta superficie, tal como es el color de la madera, vamos a pegar la lámina. Entonces, mientras se nos seca la otra parte, vamos a trabajar en esto. Entonces, nuestro papel, pues como ustedes ven, trae un papel protector que es el que hay que quitarlo. Yo lo trabajo como trabajaba uno el papel contra. Le levanto una pestañita para poder cuadrar mi lámina. Ya que esta queda completa en la superficie, necesito que me quede derecha. Entonces, yo la tengo que cuadrar bien antes de soltarla del otro papel para pegarla. Entonces, tengo que ubicarla bien en mi tapa y verificar antes de pegar que me va a quedar bien. A este lado. Una vez que verifico, entonces yo le paso acá con un trapito o con algo limpio. Entonces, yo le voy haciendo fuerza acá y voy soltando el papel de abajo y la voy pegando. Si la suelto toda, corro el riesgo de que se me arrugue y que de pronto después sea difícil desprenderla para corregirla. Entonces, es preferible de esta manera. Irla pegando y viendo que nos va a quedar bien. Como es un papel que tiene un pegante, pues tenemos que hacerle fuerza para que nos quede bien adherido a la madera. Y ya, dándole tiempo a este secado, lo voy a colocar un momento acá. Sobre todo los bordes. Hay que cerciorarnos. Y que queden bien pegados. Porque si después de que le apliquemos un sellador, una laca, la resinemos. Si no nos queda bien adherida a la madera, la lámina se nos levanta. Entonces, ustedes pueden ir viendo cómo queda ya nuestra lámina encima de la caja. Entonces. Vamos a mirar a ver en nuestro siguiente paso. Si ya la cajita todavía está un poco húmeda. Entonces, por dentro, yo ya le di un terminado. La trabajé, como les decía ahoritica, este color. De esa manera nos va a quedar. En esta parte, cuando nosotros hagamos la técnica de decapado, se nos van a ver los dos colores que aplicamos. El café y el verde. Entonces, para que la caja no nos vaya a quedar como tan pálida, le podemos dar en los bordes y en la parte de abajo el tono café. Mientras se nos termina de secar esta partecita que ya casi está, vamos a ir pintando esos bordes y vamos avanzando en nuestro proyecto. Tenemos que hacerlo en la parte de los bordes con cuidado porque como ya tenemos una pintura acá, tenemos una pintura adentro, entonces que no se nos vaya a manchar y no tengamos que estar haciendo correcciones. Entonces, en esta parte es bueno utilizar pinceles angulares que nos permiten llegar como a esos bordes con más delicadeza y con el cuidado de que no se nos vaya a manchar. Entonces, mire, por ahora tenemos este así, entonces vamos a empezar a trabajar esta parte, luego continuamos con nuestro borde. Vamos a ver cuál es el lado más seco, este está más seco, estos ya están mejor. Entonces, ¿cuál es la parte que vamos a hacer para trabajar el decapado? Lo vamos a hacer con una esponjilla. Se puede trabajar también con lijas, se puede trabajar con esponja de alambre maduro, en esta ocasión lo vamos a hacer con esponjilla. Hacerlo con esto es una forma muy suave de trabajar la madera y es fácil el retirado de la pintura. Entonces, simplemente, mire, aquí ya vamos viendo. Ya estamos decapando la pintura, ¿sí? Entonces, yo le hago así y le retiro cuanto quiera retirarle. Entonces, yo puedo decir... Yo digo, listo, así la quiero dejar, pero de pronto sí le quiero hacer más. Digamos, quiero hacerle como en los bordes para que de una vez me genere como una sombra. Entonces, en los bordes le aplico un poco más y de esa manera voy generando como una sombra. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba. Entonces, es la forma como hacemos la técnica de decapado. Es muy sencilla, es muy bonita. Cuando la pintura no se ha secado demasiado, demasiado, es muy suave retirar lo que tenemos encima de pintura. Entonces, mire, le hacemos aquí un poco al borde para hacerle de una vez sombra. Yo esto lo puedo trabajar vertical o horizontal, dependiendo el efecto que yo quiera que me quede. En este caso, como la caja es más horizontal, pues preferiría hacerlo de esta manera. Esa, hagamos esta y al final dejamos la parte de atrás. Entonces, si notan, ahí estamos viendo el color tabaco, el verde. Tejeran lo que les decía, dependiendo de los colores que yo quiera manejar. Así mismo le aplico y al decaparlos, entonces se van a ver todos. Entonces, nos queda la parte de atrás. Aquí es donde debemos colocarle la otra parte para que se vea como un todo. No se nos vayan a ver dos cosas diferentes. Entonces, aquí armamos nuestra cajita. La unimos. Entonces, aquí ya se ve como una sola superficie y la trabajamos junta. Así no, no se nos van a ver dos cosas después separadas. Entonces, esta es la técnica de decapar. En cierta forma, las dos técnicas que íbamos a manejar en nuestra caja, ya las trabajamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dar terminado. Tenemos que pintar aquí de tabaco, pintar nuestro borde y la parte de abajo y nuestro proyecto nos queda terminado. Entonces, aquí volvemos a separar la cajita para trabajarla más fácilmente. Limpiamos acá un poco porque la esponjilla sí genera mucho polvito y si no limpiamos nuestra superficie, después todo se nos va a pegar y nos va a quedar ahí el borde. Entonces, ahora, como ya aplicamos aquí una capa de tabaco, le vamos a aplicar la otra capita. Luego le pintamos en la parte de atrás y pintamos el borde arriba de la caja. Entonces, volvemos aquí nuevamente. Estos bordes son los que a veces piden más lija porque es donde está el corte de la madera, pero en este caso está bien. Está bien porque desde un comienzo quedó bien lijada. Aparte, los bordes de madera es donde se corta la madera, es donde más hay que lijar. Las otras partes son mucho más suaves y no hay problema. Sobre esta técnica, si queremos hacerle algún decorado más, algún diseño más, nosotros podemos aplicar, por ejemplo, diseños con stencil. Aquí se me untó un poquito de color verde, entonces tenemos que pasarle la lija porque si no al pintar ahí nos va a quedar la marca. Por lo menos para bajarle lo grueso que nos quedó. Ya, con eso, limpiamos el polvito que deja y vamos a pintar la parte de abajo. Este también por lo menos dos capas para que nos quede bien parejo y se nos vea el fondo bien bonito, que no se vaya a ver como parches, que se note el color del fondo, el color de la pintura. Entonces, dejamos esta que se saque un momento y trabajamos este borde. Este borde, entonces, también lo vamos a trabajar con el mismo color. Preferiblemente pintarlo antes de colocar la lámina, pero, pues, por tiempos, entonces trabajamos primero la lámina, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo mismo por lo que el fondo aquí ya lo tenemos pintado. Entonces, hay que hacerlo despacio y con cuidado para no ir a manchar. Así, para que no se nos pase la pintura. Si se nos pasa, hay que tener, pues, un trapo mojado para limpiar enseguida antes de que se nos manche. Este bordecito, como es curvo, el pincel angular en esta forma, o un pincel plano, nos ayuda mucho. Para que no se nos manche. También se aplican dos capas. Son técnicas sencillas que usted las puede hacer. No le llevan demasiado tiempo. Este tipo de técnicas la puede aplicar a otro tipo de cajas, a baúles, a lo que está de moda hoy en día, por ejemplo, las maletas, ventanas, mesas. O sea, es aplicable en muchos proyectos. Así podemos ver que este color nos resalta los colores que tiene la imagen. Entonces, hay que dejarlos secar un poquito para dar segunda capa. Lo mismo en este, pero de esta manera podemos ver cómo se ve nuestra caja. Ya ahorita le damos la otra capa. Entonces, podemos ver que de una manera muy sencilla nos queda una caja muy bonita. Entonces, este está un poquito húmedo, a este ya le aplicamos dos capas y nos quedaría faltando en la parte aquí de encima. Esta parte de encima la podemos manejar también con el café para que nos resalte con los tonos de adentro y con los de afuera. Una vez pintado así podemos ver que este color hace que nos resalten los demás. Vamos a esperar que se sequen las partes para poder ver cómo nos quedó y dar la segunda capa y dar por terminado nuestro proyecto. Una vez que apliquemos las segundas capas entonces ya podemos dar por terminado nuestro proyecto. Lo podemos lacar simplemente, podemos aplicarle resinas gemelos, otro tipo de resinas, selladores, dependiendo cómo queramos terminarlo. Entonces, ya con la cajita cuando esté totalmente seca entonces ya le podemos colocar los palitos que teníamos pendientes. Entonces, pero es mejor dejarla secar muy bien para que esta parte por el roce no se nos dañe y para que al abrir y cerrar nuestras partes de acá no se peleen. Entonces es mejor que incluso tenerla separada mientras la lacamos, mientras la damos terminado y que se nos seque muy bien. Pero entonces que los palitos que lleva o a veces puntillas no se nos vayan a perder. De esta manera, entonces nuestra caja nos quedaría terminada con esta lámina de cupaz adhesiva con una técnica de decapado que es muy sencilla de hacer y es muy bonita. Ya por debajo nos queda con nuestro color y por dentro nos queda con este terminado. Es algo sencillo que ustedes pueden hacer en sus hogares y les agradecemos mucho su atención. Esperamos que puedan aprender un poco con estas técnicas y recordarles que mi nombre es Ligia Granados que nos pueden visitar en el almacén, en el Centenario, el Rincón de la Deco. También en nuestras páginas en Facebook y en Instagram con el mismo nombre. Cualquier inquietud, estamos para atenderlos. Tenemos talleres, tenemos productos, insumos y proyectos para que ustedes puedan realizar también bellas cosas. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.